Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en BagrandtStory. Llevo un par de semanitas sin subir un vídeo porque la vida es loca. Vamos a recordar, estábamos donde el... sí, estábamos donde el time trial este loco raro del averno. Llegué a explorarlo todo o me quedó... creo que me quedó una sala ahí abajo, efectivamente. Venga, me la voy a hacer y luego ya vamos a donde nos tocará ir. Lo que tengo que hacer es ir izquierda, izquierda y derecha abajo. Vale, 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 pues vamos para allá. Venga, a lo loco. No sé ni lo que llevo equipado, pero me fío de mi yo del pasado. Hace dos semanas que no juego. Igual debería mirar por lo menos si llevo los chains de silenciar y paralizar. Paralysis Pulse, Dulling Impact. Perfecto. Lo que no recuerdo ahora es dónde estaban las trampas, así que igual piso una a lo que es ahora mismo. Vaya. ¡Ups! Lento. Venga, toma, mijo. Hasta luego. ¡Epa! Casi me da. ¡Ah, mierda! No, espera, que eso es un ataque... Mierda, a estos bichos sí que los tengo que matar, ¿no? Porque esto lo que hace es un Special Attack. Y en eso no me lo afecta. Espérate, que tengo el... Ahora. Me he dado cuenta de que estaba pegando voces, estaba gritando mucho y es que tengo el volumen muy alto en los... En los cascos. Que se estaba pegando voces ahí a los... ¿Ves? Justo, es un Special Attack. Me meterá Poison si puede. Nah, es daño bruto. Nah, toma por culo. Me va a molestar en meterme una geal. Lo bueno, hombre. Puedo ir... Puedo ir yendo con la ballesta. Y simplemente ir paralizando a la peña a distancia. Lo malo es que esta peña es humana. Y prefiero coger afinidades, que nos hace falta. Ya que estábamos trabajando un poco en las armas. Habría que hacerle un poquito de caso al tema. Vale. ¡Ahí va! No me molesta en silenciar al otro porque, bueno, he visto que no se acercaba. Pues si no se acerca, yo tampoco le molesto. Igual me molesta ahora tirando un Prostasia y... Nah, no me di... Impidiéndome la salida, iba a decir. Pero no ocurrió. Ahora tengo que ir... A izquierda, ¿no? Otra vez. Ahí está el Diabolos. Por aquí había otra trampa, creo. Sí, Holy Light. Me pillo. Vamos a comprobar, antes de salir, que efectivamente fuera por aquí. En realidad... He ido para la izquierda. Entonces sí, es el camino más rápido. Porque si no doy una vuelta por aquí arriba... Yo quiero ir por aquí y salir derecho a este lado. ¿Hola? Me atasqué ahí. Vale. Hemos dicho que por aquí. Tengo una bajada aquí con un par de enemigos. Qué cabrón. Me dio antes de que yo le pudiera apuntar. Toma, cabrón. Es más. Bueno, venga. No me queda matarlo. La verdad es que ya... Que lo he dejado así, podía... Acabar con él, ¿no? Pero bueno. Como he dicho, esto es una excursión rápida para visitar la última sala que nos quedaba y... Tampoco me quiero enrollar, de verdad. Ahora. Ay, qué puto. Putades que me están aquí... A veces es que cuando tengo que seleccionar a varios... Ah, como está en el medio, le estoy pegando a él. Ala, quita. Ahora sí habrá enemigos aquí, ¿no? Sí, sí que los hay. Cago en Dios. Vale. Hay un diablillo que lo estoy viendo. Hay un mimo. Probablemente sean dos diablillos, de hecho. Los diablillos como vuelan, no creo que vayan a caer en las trampas. Pero lo que tengo que hacer es equiparme a otra cosa. Tenemos un arma para demonios, pero... Bueno, la verdad es que no. Ahora mismo no tenemos un arma para demonios. Tenemos varias armas que están bien con luz y tal. Pero lo que es anti-demonios, no. Algún día habrá que hacer algo. Probablemente con el Burning Brand. Que para eso lo teníamos con Light. Pero lo que... Bueno, me lo voy a poner ahora. Pero principalmente porque lo que me interesa es ponerme un escudo. Que estos cabrones tiran magias. Esto es bueno contra Evil. Esto es bueno contra Aire. Voy a ponerme este Heater. Además creo que es el que tenía el Mana Breaker. Aunque ahora mismo no lo recuerdo. Tampoco lo voy a mirar. No voy a hacer Break Arts porque... Casi. Ahí va. Ahí estaba el otro. Paralizó. Hay que usar un objeto. Fairy Shortel, no. Spirit Horizon, no. Y Drassil's Tia. Me podría meter un Mara Bulb. Digo un Vera Bulb. Creo que me voy a meter un Vera Root. Por lo menos. Tengo muy pocos objetos que me quiten el riesgo. Y como no los farmeo... No juego fuera de cámara. Hostia puta, ¿en serio? Este encuentro va a ser más largo de lo que me gustaría. El golpe de estos cabrones es súper lento. Otra puta trampa, ¿en serio? Vamos a ver. Tenemos que hacer varias cosas. Lo primero, curarme. No quiero gastar maná ahora mismo. Bueno, la verdad es que no sé por qué no iba a gastar maná. ¿Qué demonios? Ya sé lo que tenía que haber hecho. Bueno, da igual. Voy a usar un ojo de argón. ¿Vale? Por si hay más trampas que probablemente habrá al menos una trampa más. Y además debería haber un Trap Clear por ahí detrás. Me está marcando también las que ya he visto. Hostia puta, el cofre está rodeado. Espero que esto de aquí arriba sea el Trap Clear. Trap Clear. Stunt Cloud. Trap Clear. Perfecto. Ups. Madre mía, se me ralentiza mucho la grabación cuando hago esto. Ah, se le ha quitado el silencio. Vale, pues... Joder. A ver, tengo que ver si tengo algo... Es que creo que no tengo ningún defense. Que me impida caer en Parálisis. El Guard... Ah, coño. El Guard es Parálisis y Namnes. Yo creía que eran Namnes y otra cosa. Pues soy un poco idiota entonces. Vale, tengo el Reflect Magic donde lo tengo que tener. Ahora. Pasando de Parálisis Pool y Dueling Impact. Hay que coger Crimson Pain. Y... Raging Ake. No me voy a tomar por culo. No me voy a tomar por culo. El Crimson Pain va aumentando el daño de Raging Ake. Y vamos a más. Ahora. Lo bueno es que... Al Raging Ake le importa muy poco que fallemos. Hay que ir siempre con un ojito puesto en la vida que nos queda. No te preocupes. Golpeándome solo me has hecho más fuerte. Venga. A mamarla ya. Nariz de perro. Target Bow. Barboot. No un Bracelet. Esto hay que desmontarlo. Es una Footman's Maze. Ok. No está nada mal. Además es de... Daganay tiene un Sarisa Grip. Bien. Pues... Nos podríamos ir de aquí. De hecho lo que voy a hacer... Vale. No voy a molestar con ello. Me voy a quedar aquí. A ir recuperando el maná. Bajando el riesgo tal. Y cuando se acabe el timer. Pues me devuelven a la sala en la que estábamos antes. Así que... Sin más dilación. Os dejo y os veo ahora en un segundito. ¿Vale? Estamos de vuelta. Y no me acordaba. Casi me despisto. De que en la sala esta había... Ahora unos moquetes. Así que voy a ver si puedo matarlos. Antes de que me... No. No, no voy a poder. Que cabrón. ¿Por qué esquivas tanto, puto? Pero bueno. Voy a matar primero a los que todavía no me han atacado. Aunque el otro ya está volviendo. Ahora no atacar una caja. Por accidente. Hijo de puta. Todavía me alcanzará. Pero bueno. ¿Qué es el moquete este... Inmortal eterno? Vamos tú. Tócate los huevos. Ah, sí. El veneno. Vale. Pues ahora vamos a teleportarnos a algún sitio. El asunto es a qué sitio. Recuerdo que había lugares a los que ahora podía abrir cosas. Pero no recuerdo cuáles son estos lugares. Así que... Sí. Podríamos ir al Iron Maiden. Tendría que ir a The Keep. Porque desde aquí... Coño, ¿todo esto estaba cerrado? Ah, no. Pero ahí hay una. La del Iron Maiden B1. Pero no había explorado ya el B1 del Iron Maiden. En cuyo caso... Sí, mira. Ah, pero no, no, no. Solo entramos a la... A la sala. Pero luego dijimos que no. Entonces The Keep... Tendré que ir al... Bueno, al tallero a la rotonda. Lo que sea más rápido. Aquí me dirá lo que está en cada sitio. Keep. Esta es un poquito más barata. Directamente ir al taller. Una sala menos. Y aquí podría ver si puedo craftear algo con el martillo nuevo. Seré rápido. Lo prometo. Solo quiero probar un par de combinaciones. Las que más nos importan, de hecho, no se pueden probar. Porque son con... Con plata. Vale, no tiene afinidades. Esto... Nada, lo cambia una corchesca. Que es un tipo de lanza. Además, ni siquiera... No, ganamos un... No, no, no ganamos nada. Ganamos rango, claro. Nos saldría una lanza... Anda, mira, qué curioso. No perdería afinidades de humano. Ganaría un pelín a dragones. Vale, no nos sirve para la executioner. A ver si podemos subir la... Nada, lo pasa un lan de bebé. Es el peor martillo. Lo sube... Ah, gane, claro. Pero eso no nos sirve. La light crossbow se convertiría en una cimitar. El champkak. Pasaría un target bow. Otra light crossbow. El saber maiz y el tabar no lo podemos exclarar. El saber halber pasaría ser un dirk. ¿En serio? Es una daga de nivel bajito. No os fijéis tanto del drop tan enorme que hay en fuerza, ¿vale? Porque un hacha de dos manos, un martillo de dos manos, siempre van a tener mucha más fuerza que una daga, ¿vale? Pero vamos, que en este caso ya os digo yo que el dirk tampoco es ninguna maravilla. Con esta corchesca que tengo suelta aquí haría un escramasax, que es el peor cuchillo. Con el target bow que he conseguido antes, que no, que he conseguido a la vez que esto, se haría otro dirk. Vale, ¿y el target bow con la corchesca? Un escramasax. Y un rapier. Una windlass. Es mejor. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Porque el target bow es el nivel justo superior del light crossbow, ¿vale? Veis que este es de material inferior, pero tiene el mismo nivel de ataque. ¿Vale? Y pasa una windlass, que es el siguiente. No perdemos afinidades que nos importen. Un puntito de física, pero... Voy a hacer este cambio. Espera un segundo. Vale, si esta es la cazadora, porque es la que tiene bestia. ¿Me interesa mejorar esa o me interesa mejorar esta neutra? No, lo que pasa es que esta era la base para un arma de demonio, si no recuerdo mal. Y perdemos dos puntitos de luz, que no tenemos mucho. No, aunque de demonio a lo mejor acabamos usando el tabar directamente. Pero no, voy a mejorar la ballesta de bestias. Y de hecho, vamos a ver si ahora esta nueva windlass, con la otra light crossbow, se hacen un gastraft bow, que es el inferior. ¡Qué pena! Y con la corchesca, bajan al target bow, y con el footman's maze pasa a katana, que no es malo, pero es una espada de dos manos. En principio no quiero más espada de dos manos, encima perdemos la mitad de la afinidad al aire, que es de lo mejorcito para... Saber halberd... Esta arma... no me acuerdo si le teníamos puesto un propósito todavía. Pero bueno, estamos en una combinación buena. Nada, voy a montar la ballesta nueva. En principio pues la llamaré igual. Tenemos el stone bullet. De gema le pongo la que tenía, que era la... Espera... Ah, no, tendría un sylphid topaz, me imagino. Porque no tengo ninguna daga, ninguna gema especial contra bestias. Así que tendría un sylphid topaz. Ay, qué curioso. Esto es para más impacto con magia. Eso puede estar bien si al final montamos algún bastón. Aunque no he visto mucha excitación por montar bastones en los comentarios. Cazadora. Los comentarios que sepáis que yo los leo todos, ¿vale? No siempre los respondo porque, a ver, si alguien me pregunta, me dice en un comentario del capítulo 3, ¿Deberías explorar no sé qué? Pues, a ver, amigo, te quedan 10 capítulos que ver. Ya he explorado el sitio que me indicas. Entonces, a esa clase de comentarios, pues, no suelo responder. Pero todo el que me comenta sobre el tema de armas y tal, principalmente Alekai. Hola, amigo, te quiero. Pues sí que los leo, ¿vale? Y como veis, pues, varias de las armas las he nombrado de esa manera. Lo que pasa es que si fuera por Alekai, todas las armas les habría puesto nombre él. Entonces, bueno, pues, doy un poco de ocasión. Al final, si nadie más dice nada, pues le acabaré poniendo los nombres que dice Alekai. Al menos cuando las armas lleguen a su forma final. A ver. Pues nada, vámonos al Iron Maiden. El Iron Maiden, no me acuerdo qué tipo de monstruos salen. Posiblemente... No sé, bestias o demonios. Me acuerdo de algún enemigo concreto, pero no de los enemigos comunes de allí. A ver qué nos encontramos. ¡Uh! Nos han cerrado la puerta. Vale. Un fantasma de nivel 2. Y un par de gárgolas, que no demonios. Voy a equipar el Shatter Soul de todos modos, porque aunque las gárgolas no estoy seguro y si son evil, el fantasma sí que estoy seguro de lo que es. Lo voy a crujir. Aparece. Aquí estás. Hostia puta. Me ha intentado silenciar a mí. Qué cabrón. Sí, son evil. Son más blanditas que los demonios. Como esta zona está disponible desde un poco antes... A tomar por culo. Ahora tiene que volver a aparecer el bicho. Ahí estás. Qué cabrón. Qué cabrón. A que me destruye. De nivel 2, tío. No, no me destruye, pero... Espérate. Uy, iba a decir, espérate, como le coja... Uy, mierda. Ahora sí me va a destrozar. Por haber ido de listo y haberle querido meter dos golpes. Pues nada. Volveré. Amigos. Pequeño cambio, ¿vale? Como he tenido que volver a hacerme toda la parte anterior, ¿vale? Todo en la parte de la carrera, volver a hacer el arma y tal. Pequeño cambio es que resulta que sí que tenía la gema de bestias. Entonces, no sé si es que no la he visto, he estado ciego en el menú de gemas o que se ha bugeado o lo que sea. Pero bueno, teníamos la orión, ¿vale? Que es un poquito de afinidad a las bestias. Así que, como veis, he vuelto a hacer la windlass, pero esta vez con la afinidad correcta a las bestias. Y además, me he dado cuenta que tenía un par de escudos de... De un heater shield de hierro y uno de bronce. Y los he combinado en uno de agane. ¿Vale? Así que ahora el escudo donde tenemos el gin amber y la mana breaker, ahora es de agane. Así que, dabuten. Y nada, pues eso era todo. Voy a volver a coger el pico y me voy para el Iron Maiden. Si me acuerdo, os corto el camino hacia allí. Pero vamos, que no tiene mucho más. Y ya. Salto del averno. Listos para enfrentarnos a los phantasmaths. No, de hecho no. Tengo que cambiarme el chain. Probablemente el Dueling Impact no le va a afectar. Pero el Raging ahí que ahora mismo no voy a hablar de nada. Y a lo mejor quiero usar el Crimson Pain directamente. Lo que sí que voy a poner es en Defense. Tengo el Soul Magic. El caso es que las magias que ha hecho son físicas. A ver si va a ser eso. Esto es daño físico. Pero el otro es de... A ver, es que el Solid Shock ese es un golpe... Es un impacto físico. Pero es un ataque mágico. A lo mejor para eso servía la... ¿Os acordáis que había una cosa que yo no sabía qué diferencia tendría con el Impact Guard? Que era una guardia de estas. A ver si la movida va a ser que sea para ataques mágicos... Pero de componente físico. Bueno, yo voy a intentar ver... Si con el Impact Guard funciona. Los bichos huyen de mí. Ah, pues lo he podido silenciar. La Buter. Ah, bueno, pero lo he matado. Tanta preparación. Se llama Andrágora. Genial. Ese es del Town Center South. Y Exorcismo. Perfecto. Que me permite básicamente insta-kill a... ¡Uh, uh, uh! ¡Bone Crusher! Esto va de... ¿Deviene mejor? No le mete un daño aberrante. Pero lo que es verlo, lo tenemos que ver, ¿no? ¡Oh, pero qué guay! Me encanta el movimiento de carga. Echar la maza para atrás ahí a tope. ¡Uh, me encanta! Yo con esto ya he compensado el regreso, ¿eh? Vale. Pues nada, puerta desbloqueada. Podemos proceder. Anda, mira, es verdad. Tierra o Sigil. Esto decía... Me acuerdo de que alguna vez teníamos un sello que decía que desbloqueaba una puerta del Iron Maiden B1 y yo por eso me había quedado con la idea de que había venido. Pero no, 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 no. Bueno, aquí no hay enemigos. No se les oye. Madre mía, qué escarpado. Luego para poder subir podemos subir sin problema, ¿no? Sí. No tenemos que jugar con la caja. ¿Qué hay aquí? Otro fantasma. Y zombies. Y me han bloqueado la puerta. Podríamos probar el exorcismo. Pero son fantasmas blanditos, la verdad. Intentaré exorcizar a él. ¡Hostia, un champak! ¿En serio? Lo rompemos y vemos si lo podemos unir a los nuestros. Mierda. Vamos a intentar exorcizar a este cabrón. ¡Uh, es en área! Vale, entonces si los pudiéramos haber juntado... ¿Cero por ciento? ¿Pero qué cojones? ¡Ah! Porque él no es un no muerto. Él es un phantom. La probabilidad es muy bajita, la verdad. Pero bueno, porque lo veamos, lo voy a hacer. Falló. Espectacular. Sencillamente espectacular. Venga, exorcizado. Toma por culo. Un samshir. Pero bueno, estos están que lo tiran. Vamos a tener que volver a kings. Toma esa, cabrón. ¡Oh, qué capullo! ¡Está guay! No te digo que no. ¡Anda, mira! ¡Qué golpeable! Pues ya estaría. ¡Oh! ¡Ah! Las puertas que se abren en The Keep a partir de ahora son todas las de los time trials de los bosses que ya hemos hecho. Poison Mist. ¡Anda, mira! Este es el hechizo que hacen los mocos verdes. Pero ellos lo hacen como Special Attack. ¡Qué cabrones! Eso es trampísima. Bueno, no tengo ni puta idea de por dónde se explora en este sitio. Así que yo voy a ir tirando. Vaya. No estoy seguro de lo que es esa cosa, ¿vale? Pero no guardo buen recuerdo de ella. Mind Blast. ¿Qué eres? Evil. Ahí va. ¡Qué mal! Venga. Venga. Yo tenía algo para detectar trampas. Tenía el Eureka. No quiero gastar los ojos de Argón por si los necesito alguna vez que no tenga PMs. No hay nada aquí. Guay. Está cerrado con la llave de cofres. Qué putada. Ya podría estar cerrado con un hechizo. Debería dejar esto quitado para que me vaya bajando el riesgo. No hay otro aquí. Este cabrón lleva un escudo bueno. Le voy a tener que apuntar al pechote. Vale. Ahora que me he bajado suficiente la vida, voy a cambiar el Crimson Pain y voy a equipar el Raging Egg también. Porque como a este cabrón no lo puedo silenciar, parece ser. Guy Strike nivel 2. Ojito. A ver si me destruye. Demasiado rápido ahí. No me ha destruido. Casi. Esto si estuviera solo con el Raging Egg, digo con el Crimson Pain, no lo podría hacer. Porque me mataría de dos hostias. Tengo que curarme. Voy a intentar hacerle un combo más. Y si no lo mato, tengo que volverme a curar. Vale. Porque si me mete otro Guy Strike, me destruye. Hostia, lo tiré. Mierda. Ni manteniendo pulsado el botón. Me va a matar. Me mato. Pero esta vez tengo un Save State. Guardé un Save State justo cuando me derrote a los fantasmitas. Esto si ni siquiera te hago repetir algunas salas. Pero bueno. La verdad es que como no me había acordado de guardar en la tienda. Pues mira. Si es solo por comodidad de no tener que aburriros demasiado. Bastante que os tengo que repetir tres salas. Tengo que recordar que ahora no sé exorcismo. Ah, mira. Había tenido suerte con las armas. A lo mejor son drops más o menos garantizados. Como estos son salas... Cerradas y scripted, digamos. Porque me tienen que dar los sellos y tal. A lo mejor los drops son garantizados. Estaría guay. Me da a ser Samshir. Perfecto. Genial. Pues me lo llevo todo. Vale. Pues entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a explorar la sala de la derecha. Sala de la izquierda luego. Esta vez sin morir. Si es posible. Como ya sabemos que el cabrón usa Gaia Strike. Bueno, al menos el de la izquierda usa Gaia Strike. Pero en fin. Este a lo mejor usa otra cosa, ¿sabes? Y me dan por el culo. Ay, he ido a la cabeza. ¡Hostia puta! Ha dado igual, ha dado igual. Había que intentarlo. Thunderburst. Es que tenía que ser. Es que tenía que ser. No se lo he devuelto. Hostia, espérate. Ahora sí que tengo el Crimson Pain. Da igual. Vale. Es que lo estaba pensando un. Espérate que me voy a poner el Gaia Strike. Y va a tener el Thunderburst. Efectivamente. Vamos a cambiárnoslo al Aeroguard. Digo, al Windbreak. Hostia. De todos modos, como no lo acierta, igual me muero. Y no estoy acertando ni uno. Demasiado lento. Uh, no me he muerto. Uh, casi me mato. Es que he pensado demasiado tarde un. Cállate. Que he cambiado el defensa. Pero no he cambiado el de ataque. Uh, le he dado la magia de. Me la quería jugar ahí, pero no. Uf. Sigo en peligro. No creo que me vaya a dar tiempo a hacer dos curaciones si las necesito. Hostia, pues sí que me ha dado tiempo. Entonces estoy fuera de peligro. Putos bichos de mierda. Voy a intentar hacerle el Reflect Damage. Ah, esta vez demasiado rápido. Es que... Te vas a cagar. Esquiva eso, cabrón. Esquiva esto. Ni siquiera da una puta recompensa ni nada, tío. ¡Ah! ¡Ah, joder bichos! Es verdad que esto estaba cerrado. Pero bueno, seguramente lo tenía que tantear de todos modos para que me dieran el... Para que me lo apuntara en el mapa. Vamos a esperar cinco segunditos. Y vamos para adentro. Matamos al esqueleto. Ahí estamos. Espérate que me tengo que volver a equipar el... El Terraward. ¡Qué cabronazo! El primero se lo intento de volver. Demasiado rápido. Lento. Me curo. No sé si puedo sobrevivir uno. Con solo esta curación. Pero voy a intentar seguir pegando. ¡Ah! Buena hostia. La animación cambia. He estado tan cerquita. Me gusta mucho eso. Es muy realista. Porque claro, a esta distancia... No puedo hacer el golpe ese amplio largo de pegar con el pico. Entonces lo hace por encima de la cabeza. Aquí no he probado a ver si había trampas, pero... También cerrado. ¡Ah! Este está cerrado con magia. Es. Cero problema. Mi Unlock está en Sorcerer. 92%. Ha fallado. Cambia el ratio si me equipo este arma. Baja. Ja, 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 ja. Ahí va. Espérate. Ahí. Sí que es con la X, pero es cuando no tengo abierto el... Vamos a volverlo a intentar. Venga. Yo puedo. Espero que valga la pena el contenido. Bullshot. Suena bastante bien. Un Baselard. Genial. Un Gin Amber. Guay. Y un Valens. Que es un vino y que funcionan como los elixires. ¡Es una Grieber! Y el Bug Type está de puta madre. La Grieber es una maza de nivel alto. Genial. A ver si la podemos incluir en alguna de nuestras combinaciones. Voy a aprovechar y me voy a meter algún elixir. ¿Tenía el elixir de reinas? Creo que no tenía ningún otro, ¿verdad? Los vinos los podemos coleccionar. Nos los guardamos todos y se los damos a Merlus al final del juego. Nada, los vinos sirven exactamente igual que los elixires, ¿vale? Hay unos cuantos. El Valens como creo que nos daba vida o nos daba... No me acuerdo. Pero bueno, lo voy a usar. Strength. Nos da fuerza, sí. Valens de... Pues de valor. De... Vales mucho. Vamos a ir... ¡Uh! Vale, estos son puzles en los que el número te indica el número de veces que puedes girar un cubo, ¿vale? Por ejemplo, este tiene un 1, lo giras una vez y desaparece. Entonces, ¿qué significa este puzle? Que en este puzle solo se podría mover este cubo dos veces. En la tercera desaparece. Y eso es, pues... En realidad esto no es un puzle. Esto solo es para introducirte esta mecánica, ¿vale? Porque aquí este... Hombre, técnicamente sí te vale para subir aquí arriba, pero para eso estaba el primero que hemos hecho desaparecer, ¿vale? Estaba justo en esa posición. Me cago en mi vida. ¿Cuántos testos va a haber? Este sabe Flamesphere. Porque, por supuesto. Y en el otro habrá uno que sepa el Frost. ¡Soy muy malo! No se me da nada bien devolver estas mierdas. Ven aquí, hijo de puta. No, tú no. No, tú no. Este cabrón. Dar gracias que no se me da igual de bien devolverlas, que darlas. Y tú, al pechote. ¿Qué te crees? ¿Que te puedes proteger con tu escudo de mierda? ¡Al pechote! Jumbo. Puedes unas botitas. Tengo un montón de mierda. Hostias, es que tengo un montón de mierda. Pero mierda, mierda. Playcloth este de plata. No quiero tener que tirar nada de esto. Voy a tirar el guantelete de Agane. No tenía mejoras y nos empeoraba las afinidades de todo. Pero debería irme a la tienda y vaciar un poquito de inventario. Sobre todo, todos estos anillos y colgantes todos a la caja. De hecho, debería hacerlo antes de abrir todos estos cofres. Espero. 67%. Perfecto. Buloba. Hostia, macho. Me estoy poniendo hasta arriba de... ¡Oh! El Ifrit Carnelian. Perfecto. De nuevo, como el Jean Amber, que es la gema de nivel 2 de aire, el Ifrit Carnelian es la gema de nivel 2 de fuego. La superior al Salamander Ruby. Prudence es otro vino. Este me daba defensa. Creo recordar. Sonora es un espadón. Es una Bastard Sword. Bueno, no está muy allá. Pero aún así... Uf. Es que tenemos que deshacernos de algo. Si lo quiero coger. La Footman's Maze es lo menos útil, diría. ¿Qué haría yo de todo esto? En realidad, lo peor es una Glybe, pero... Pero tiene afinidad a dragones. No quiero tener que farmear otro arma desde cero. El Basel Art me puede ser difícil mezclarlo con otros... Voy a tirar el Footman's Maze. He tenido una Gryber, además. Es que me va a ser difícil utilizar esto para que de verdad mejore algo. Debería irme al taller en vez de estar abriendo más cofres. Pero bueno. Seguramente el cofre del otro lado esté cerrado con la llave de cofres. Por aquello de la simetría. No espera. Por el otro lado no debería haber un cofre. Debería haber la continuación de la mazmorra. Porque esta mazmorra no se acaba aquí. Que yo sepa. Efectivamente. Que no digo que no vaya a haber otro cofre, pero... Este... ¿Cómo se notan los que no llevan escudo? Iba a decir, no me dará encima su lanza ahora y... Vamos a tener un problema. Esto es loco. Hostia puta. ¿Qué es eso tan grande? Ya lo sé. Menos mal que no me desecho de la lanza. Eso de ahí delante es un Wyvern. Pero es un Wyvern fuerte. Es el Wyvernite. Creo que se llamaba el caballero Wyvern. Madre mía. Vamos a equipar la Glybe. Espera. ¿Por qué no tengo...? Esta Glybe no. Oh, me cago en mi vida. Esta Glybe no era lo de dragones. El arma de dragones es la Siegfried. Que lo convertimos en una... No tengo que partirme entonces la cabeza para encontrar utilidad de esta puta Glybe. Podría haberla tirado. En fin. Bueno, no la podía haber tirado porque está montada. Debería desmontarla. Eso es lo que tendría que haber hecho. Pues nada. Venga, vamos a ponernos un escudo. Me tendré que poner... Me tendré que poner el Pelta. Porque el Heater... A ver, es el que tiene los stats de defensa más brutos. Pero lo que tiene afinidad es al aire. Igual me destruyen. Bueno, tiene la Mana Breaker. Pero es que el ataque de aliento no es mágico. Bueno, a ver. Eso solo me importa hasta que me ponga debajo de su cuello. Llegué. Tengo que reequiparme. A ver. Defensas. Impact Guard lo llevo. Reflect Damage lo necesito. The Chains. Tengo Crimson Pain. Tengo Raging Ake. Y tengo Heavy Shot. Necesitaré el Game Life. Espero que no. Porque no lo voy a coger. Y tú. ¿Cómo estás de aciertos? Estás difícilmente acertable. El cuello es el punto débil de este. Qué cabrón. Es muy duro de golpear, ¿eh? Uf. Oh, qué mal. Tenía el combo. Iniciado. Es que encima va a ser difícil hacerle Chains. ¿Le podemos pegar en la cola? Ahí va. Iba a atacar. Y me interrumpió. Si no, tendré que ir a las patitas. Lo que pasa es que es un peñazo. Mierda. Mierda. Ahí ni le he dado al botón. La verdad es que no sé por qué se me ha parado el combo ahí. No es que lo haya fallado. Es que directamente no le he dado al botón. Hostia. El Mana Breaker me hace posible fallar el Gea. ¿Habéis visto que tenía un 80% solo de acierto? Iría al cuerpo. Pero no sé cómo estará de defender. Defiende, sí. Defiende el cuerpo. Este cabrón es súper duro, tío. La cola. Dime que no la defiendes nada. La cola no la defiende. Tengo que alcanzarla. Ven aquí, puto. Esto es literalmente la única vez en mi vida que he estado detrás de un dragón. En este juego. No tengo ni idea de si me podrá atacar desde aquí. Hombre, tiene por lo menos el Tail Whip me debería poder dar. Pero no tengo ni puta idea. Igual me tira el aliento de fuego y me destruye. No debería haberme curado ahí. Pero no sé. Me ha entrado miedo una. A lo mejor me puede tirar un aliento de fuego por algún motivo absurdo de que estoy lejos. Aunque esté detrás. Anda. Si me bloquea el Crimson Pain no pierdo vida. Joder, entre su cuerpo, como es así rojito y amarillo, no veo la exclamación de hacer los combos. Aunque voy un poco al ritmo de las hostias, la exclamación ayuda. ¿Ya está? Joder, macho. Qué duro es el cabrón. Elixir de dragón. Elixir de reinas. ¡La llave de cofre! Su puta madre. Pues ahora sí que tengo un problema. Porque tengo que irme a... Espérate. Ahora sí. Me voy a desequipar el escudo. ¿Vale? No vaya a ser que esta sea la que... Lo que pasa es que sí me curo 30 menos. Me cago en la leche. Ahora tengo una duda. Es que tengo... Tendría técnicamente que volverme al... Bueno, lo que pasa es que de aquí creo que ya no puedo progresar mucho. Al siguiente Iron Maiden no debería poder bajar. Creo que necesita la llave de oro o alguna llave de estas que todavía no tengo. Entonces técnicamente me podría ir ya sin abrir más cofres. Y como voy a tener que volver de todos modos cuando quiera profundizar en la mazmorra. Pues ya en esa segunda batida cogería los cofres. Pero bueno, tendría que acordarme de que esos cofres están ahí para ir a cogerlos. Lo que sí que voy a hacer mientras tanto es meterme los elixir en nuevos y los vinos. Me sube la Inte. A ver cuánto. Tres. Da Buten. Elixir de Dragoons. A ver cuánto. Cuatro. Que se note que hemos jugado a la leyenda. Y el elixir de reinas. Dos. No está mal. Después de tanto High Roll. Vale, zombies. Volvemos al viejo patrón. Bueno, zombies, esqueletos, no muertos. Es lo mismo. Qué hostias. En serio, tío. Estaba pensando. Un justo verá cómo va el cabrón y me da su arma. Pues la Glybe se va a ir a tomar por culo si me deja. No me deja. No me deja tirarla porque está montada. Ya tengo que tirar alguna de estas movidas. Creo que la espada bastarda. Es lo peor. Espada bastarda la voy a tirar. Como nuestra espada ya está en ejecutora. Y de aquí tengo varias cosas que... Bueno, es que tengo muchos Sarisa Grip. No quiero... Ah, pero este es el Runcassil. Pues voy a tirar un Sarisa. Que tengo muchos. Y van para el mismo tipo de arma. La chamaza bastón. Me han cerrado la puerta. Eso es una Gryber, creo. Ya no. Ya no, amigo. No me podría encontrar un punto de guardar, tío. Aunque sea para luego poderme teleportar de nuevo. Mira que voy dando saltos para evitar trampas. Hostia, pues me las voy a comer toditas. Antes de dar otro paso... A la vuelta, si tengo que volver a pie, me las comeré. Ahora tengo curiosidad de si había más. Y cuán letales. Esto es una trampa de imanes, ¿no? Esto es un puzzle de imanes. Esto sí. ¿Veis? Este de aquí es el deslizante. El cubo que desliza. El que tiene solo una línea abajo. Pero los azules y rojos son imanes. Este rojo, por ejemplo, es imposible de levantar. Y este azul también. ¿Por qué? Porque están adheridos a uno de la polaridad contraria. Que tienen abajo. O sea, aunque venga aquí a este lado, no puedo cogerlo. Me puedo enganchar a él, pero no lo puedo levantar. Esto es igual, no lo puedo coger. Esto solo puede empujarse. Pero como ya están contra la pared... Me toca hacer un boss. Hostia puta. Y yo me sigo metiendo para adentro. Esto es un golem de hierro. Vale, este es el golem de hierro. Pues esto es evil. Como el otro golem, ¿no? Me imagino. Hostia puta. Va a ser una de esas peleas. No le metemos mal, entre comillas. El bonecrasher no le hace nada. Un spirit surge le hace cosquillitas. En el pechote le pegaría fuerte, pero no le va a impactar. En el pechote... Ahí va, qué mal. Hostia puta. Espérate, yo debería estar aprovechando. Ya que tengo cero de daño base, debería aprovechar para entrenar esta mierda contra demonios. Y así por lo menos tengo un escudo. El escudo físico es esto. Y además es bueno contra evil. Algo es. Esto también me da contra evil. Y un poco contra todo. Este es un poco mejor. Contra evil. Me da contra Edgel. Me voy a poner la Galex Chain. Y me voy a curar. Vale, pues a pegar. A niveles de daño tan bajos no me vale la pena usar el Crimson Pain. Le he devuelto magia, que sí. Sí, soy idiota. Crimson Pain vale la pena cuando nuestra hostia de base ya es algo. Pero si empezamos desde cero... Me vale un poquito para bajarme la vida al principio. Hostia, mierda. Vale, si hubiera sido un crítico... Igual me había jodido la vida. Como he fallado, me voy a curar. Intentar salir del rango de crítico. Debería seguir teniendo el Impact Guard por si me da mucho miedo... Que me crujan la taba fácilmente, pero... ¿A quién vamos a engañar? Si acierto una defensa... Va a ser un Reflect Damage. Me encanta la música de combate del Golem. ¡Toma, cabra! Hostia, qué maldita. Uno más. ¡Lo he matado con ese uno de vida! Davuten. Yo ya con miedo de que me lo devolviera. Vale, era durísimo, pero tenía la vida baja entonces. Menos mal. Versarcar. ¡Por ir de loco! Toma, vida más cinco. Sí, porfa. Me la bajan muy rápido. Toma, ven, sigil, elixir of dragoons, Davuten... Pues nada, joder, ya... Me gustaría poder ir acabando el capítulo, pero no sé cuánto queda de mazmorra... Ni cuánto voy a poder explorar. De momento esto sigue. Si esto sigue... Habrá que seguir nosotros, ¿no? Al menos un poquico. Nada por allí, nada por acá. ¿Qué hacer? ¿Qué compromiso? Qué difícil. Vamos allá. Con el riesgo y a lo loco. Venga, hay un puzle. A eso llego. Esto ni tiene puzle ni tiene hostia. Yo diría que a eso llego. Yo, ¿pa' qué diré nada de que si llego o dejo de llegar? Venga, vamos pa' adentro. Más esqueletos y más fantasmicos. ¿Por qué a esto no le hago daño? Esto no me gusta, ¿eh? Hostia, porque llevo el otro arma. Por suerte a estos les hago el mismo. Prácticamente. Porque tengo afinidad a la luz. Pero claro, los esqueletitos estos que son más duretes. Se nota que esto tiene 20 undead y esto tiene 42 y el doble de fuerza de base. No, no el doble, pero... Ahí, ahí. Hostia. Qué diferencia. Qué a gusto que se agrede con esto. A ver, si este cabrón lleva un buen escudo. Barbote. No me interesa. Tengo uno ya en el inventario tirado y no me sirve para hacer buenas combinaciones con él. Esto sigue, ¿eh? Hola. Ahí va. Mierda, qué cabrón. Solid shock. Hijo de puta. Hostia. Hiciste mal en volver. Qué cabrón. Chúpate esta. No voy a curar todavía. Total, para pisar una trampa ahora... Mira, aquí, llave de oro. Ok. Llave de acero. Es verdad, la llave de acero tiene ese color dorado por algún motivo. Vale, vamos a ver si la otra sala sí se podía abrir. A lo mejor tiene un cofre o algo. Y una vez explorado este lado ya, pues nos vamos. Mierda. Iba a decir que no sea un boss. Casi hubiera preferido un boss. Odio estos bichos. ¿Y tú qué vas a tener? Tú tendrás la de agua. Fuskampf. Tengo unas. Podría haber tirado el otro barbote que tenía, la verdad. Para ver si con esas Fuskampf y las mías me mejoraba las mías. Pero bueno. Estoy más preocupado por equiparme la defensa de agua. Que no voy a acertar. Y... Vamos a pegarle. A Barrage nivel 2. Ahí está. Demasiado rápido. ¡Venga! ¡Muérete! ¡Qué agonía! Fallé ya, pero por lo menos fue el último. Voy a confiar en que no hay trampas. Cosa que no puede mal ir Sal. Hostia, lo que pasa es que... No, me voy a ir sin abrir este cofre. Porque no llevo hueco. Y como la segunda vez que venga, cuando ya tenga la llave de acero, voy a abrir los demás cofres. Pues abriré este también. Entonces, pues nada chicos. Vamos a regresar al taller. Comiéndonos todas las trampas por el camino. Y una vez en el taller, pues voy a intentar hacer algo guay con las armas. Lo que voy a hacer para la vuelta es, aparte de curarme una vez más, equiparme el escudo. Para que por lo menos las trampas tengan una probabilidad de fallar. También podría haberme equipado un arma como esta que llevo enorme. De afinidad a la luz. Vale, pues nada. Me voy a equipar con esto para la vuelta. Lo que pasa es que los llevo guardados siempre cuando estoy explorando. Porque como voy dando saltos y demás... O sea que las hostias me las voy a acabar llevando igual. En fin. Yo lo voy a grabar todo. Si nada fortuito pasa, lo más probable es que intente quitar este trozo del vídeo. Pero como últimamente casi no tengo tiempo ni para grabar, pues a lo mejor tampoco lo he tenido para editar. Se tiene que poder volver. Es que aquí el único cambio que puedo hacer es este. Y no me vale de nada. Ah, qué idiota. Sí, sí, sí. Hay un cambio que puedo hacer. No, 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 no. Porque no puedo hacerlo desde esa altura. Cago en la leche. A ver. Tengo que poner... Un bloque azul encima del otro. Porque se repelen. Y me da más altura. El problema es que no tengo altura yo desde donde hacerlo. A ver. Puedo coger este. Y clascarlo aquí, ¿sabes? Pero... ¿Y luego qué? No puedo subir este. Ni lo puedo dejar ahí. Es que si este lo dejo ahí lo clavo. Ah, pero ahora puedo hacer esto. A ver. Es que tengo que ir desde el bordecito. Joder, macho. Otra vez es que te paras en el borde y aquí te lanzas. Míralo. Vale, sí. Debería llegar. Y si no, lo puedo coger aquí y dejarlo aquí. Toma por culo. Ni tan listo ni tan hostias. Vámonos de aquí. Quería hacerlo ahí. Todo lo guay, ¿sabes? Saltar desde un cubo levitante. Hostia puta. Ha vuelto a aparecer. Vale, pues a partir de esta sala pueden volver a aparecer. Ya han respawneado. El fantasma, no. Tengo que equiparme el otro ya. En esta sala... Si había alguna trampa no lo avise. A tope. Mierda. Oh, el radial surge. Menos mal que he hecho un save state justo en la puerta de antes. Esas cosas las hago solo para ahorrar tiempo. Por no tener que volverlo a hacer todo mil veces, ¿vale? Ya sabéis que yo no hago re-roll de estadísticas cuando, yo que sé, un edixir me da uno y re-rolleo hasta que me dé cinco, ¿sabes? Entonces ahora hago así. Volvemos a estar aquí. Vale, y no nos hemos tenido el comer toda la mierda de hacer la mazmorra dos veces entera. Porque nadie quiere ver eso. El que quiera verlo puede volver al principio del capítulo y fingir que eso es exactamente lo que ocurrió. Y cuando llega aquí, pues se salta directamente al segundo en que machaco a este cabrón. Me he seguido con el combo para ver si con menos riesgo no me mata. El radial surge es muy, muy bestia. Como os podéis imaginar, pues el nivel de área del spirit surge, ¿vale? El cual a él tampoco es que le haga un daño escandaloso. ¿Tú quién te has creído que eres? Va a estarme a mí esquivando las hostias. Ah, un radial surge sí que me destroza. Eso ya está así. Un Mjolnir. Hostia puta, esto es un problema. Tenía que haber desmontado la puta mierda esa de... Lo que pasa es que no puedo desmontarla desde aquí. Es una putada no poder tirar armas que estén montadas. Pero no la puedo desmontar si no estoy en el... ¿Verdad? Sí que puedo. Desde aquí no, desde luego. ¿Puedo tirar? Ah, pero la puedo tirar desde aquí. Te dan por el culo. Toma por culo ya. Podría no haberlo desmontado entonces, pero en fin. Unas Jambos de bronce ni me importan. Que he ganado otro... Ah, un Chain Ability. O un Defense Ability. Non Magical Attacks y Magical Attacks. Y en el otro que tenía... Nambin Claw e Instill. Me voy a poner el Instill. Ahí estás, cabrón. Si me pilla con el Radial Surge, me destroza. Vale. Me ha alejado un poquito. Para ver si eso me sacaba de su rango. Ah, esto lo podría haber llevado puesto. La verdad es que tengo unas cuantas cosas que podría estar aprovechando. Pero bueno, me voy a meter uno de estos. El Phantom este es el puto verdadero boss, ¿eh? Voy a intentarlo. Mierda. ¡Oh, lo maté! ¡Oh, sí! ¡Oh, nena! ¿Dónde me he subido? Vale, es que... He dado un botón que no sabía lo que era del... Del mando. He tocado las cosas que no son de tocar. Vale, deduzco que no hay trampas. Porque las habrías pisado. Hostia puta, como raja. No me persigas. ¡Ah! Hablando de trampas. Todavía me mata el esqueleto. Aquí no hay nadie, ¿no? Aquí no hay nadie. Ahora sale un boss. Hostia, esto todavía no llega a la salida. No me van a dejar escapar de esta mierda de mazmorra. ¿Te lo puedes creer? Cuerda huida, ¿dónde estás? La tiraba a la basura en los Pokémon. Porque me la daban a patadas y las usaba muy rara vez. Y ahora... ¿Qué es de la cuerda huida? Tengo que voltear al cuerpote. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué satisfacción! Ah, iba a decir, no me des otro arma, cabrón. Un guantelete. Por unas jambos de hierro. Las cambio. Aunque es un guantelete de... Ah, bueno, es un plateglove. Iba a decir, si es un gauntlet, lo tiro por lo primero que me den. Pero bueno, un plateglove aún es algo. Por un barbote no lo tiro, por ejemplo. Aquí no sé si me hacen falta estas cajas, pero... Hostia, espérate, que ahí había trampa, creo. Creo que justo el cubo de debajo de este... Era el cuadrado de debajo de ese y una trampa. Vale. Desde aquí debería llegar a ese... A esa plataforma. Perfecto. Llego justo. Vale. Podremos salir de aquí algún día. Creo que era recto, ¿verdad? Para la salida. Efectivamente. Torre, todo. Espero que no haya spawneado nada... Chungo. Sí. Algo. Hostia puta. Mierda. Ah, me ha tirado un silencio. Bueno. Podría ser peor. Podría ser un radial surge. Un lightning strike nivel 2. Venga. A paseo. Déjame en paz. Dejadme vivir. Dejad que me vaya a mi casa. Hostia puta. De verdad tengo que hacer... Movidas raras. Luego subiré y veré que no hacía falta. Vale. Sí que hacía falta. Era justito. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ok. Ok. Es decir, la puta... ¿Será que me aparezcan los dos al lado? Y no me puedo ocupar de los dos a la vez. Pero... No han sido tan listos. Por suerte para mí. A la mierda. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Nada. Venga. Ya estamos a salvo. Pero nada, chicos. Es hora de volver a la... Al taller. No voy a hacer los time trials, ¿vale? Que se me han abierto aquí. He conseguido dos sellos que serán para el izquierdo y el derecho de aquí. Sí. Como veis, ya no aparecen los candaditos en la sala. Este era el Minotauro. Este no sé si sería el Golem o el... No, el dragón verde creo que era el de aquí. No sé. Pero bueno, son básicamente los bosses... No todos ellos. Pero sí unos cuantos bosses en orden de aparición. Algunos no los consiguiremos hasta el nuevo juego más. ¿Vale? Los de aquí. Concretamente el de la derecha. Sé que es el jefe secreto del Iron Maiden B3. Que ese es de nuevo juego más. O era del B2. Si es el que te desbloquea el acceso al B3. No estoy seguro. Ok. Trabajar. Lo primero. ¿Qué nuevas combinaciones tenemos? ¿De escudos? No, por el amor de Dios. ¿De armas? Lo primero que quiero mejorar... Claro, pero estas son de plata. ¿Qué habíamos hecho? El Chamkak. Que tengo otro Chamkak. ¿Esto tiene que ser una mejora segura? No. Me lo mantienen, Chamkak. No pasa al siguiente nivel. Con el Saber Halbert. Esto lo habíamos probado, ¿no? Es una Footman's Maze. Que es peor. En general. Tampoco es tan mala como creía la Footman's Maze. Battle Axe es por debajo. Muy por debajo. Esa combinación ya la probamos en su momento. Con el Samshir este. Me da una Morning Star. Que es equivalente. Que es equivalente. Ah, es igual. Solo que es Maza. Claro, en vez de Hacha. Pasa que Axe and Maze. Son la misma categoría. ¿Vale? Para propósitos de Break Arts. Pero claro. Son un Hacha y una Maza equivalentes. Pero esta es de base Edged. Y esta de base es Blunt. Que es una bola con pinchos. Básicamente. La estrella del alba clásica. Con un Baselard. Me da un Kudi. Que es peor que un Baselard. Con la Griver. Me da un Mjolnir. Que es el picote ese. Que antes he dicho. ¿Eso es una Griver? No, eso era un Mjolnir. La Griver es más molona. Y más rara. Con el Buloba. Lo que ha pasado es que el Buloba es superior. Pero se queda en Chancac, tío. La Buloba es un buen mazote de una mano. El Balbrigant me daría un Shamanic Staff. ¿Qué dices que hagamos un Cetro matadragones? Y con este Mjolnir hace un Kudi también. Nada. Vamos a ver si algo nos mejora la Executioner. ¿Vale? Con el Saber Halber. Ya lo probamos. Pero no recuerdo lo que hacía. Una Scorpion. Es un tipo de lanza curiosa. Pero no muy allá. La Pier. ¿Vale? Con la corchesca nada de esto nos valía mucho. Un Tabarzin es peor. Con el Samshir. ¿Pasa un Spiked Club? Es una basura. Es como la maza de menos nivel. Después del Goblin Club. El Basilar lo hace Throwing Knife, que es una mierda. Con la Grieber. Un Gloomwing. Es mejor que las mazas que tengo, pero es peor que la propia Grieber. Y perdemos toda la afinidad. Ah, no. No perdemos nada. No perdemos nada. Hostia. Mazote ante humanos. Hostia puta. Es cantador. Pero no. Grieber es mejor. Con la Buloba. No sé si lo habíamos probado, pero nos da un Tabarzin. Con el Valbriggan. Da un Saber Halber. Que es peor que un Valbriggan. Con el Mjolnir. Da un Gloomwing. Oh, esto es... Ah, no. El Mjolnir es mucho mejor que el Gloomwing. El Mjolnir era mejor que el Grieber. 33. Y esta... 38. Ah, no. Y con esto está un Lang de BB. Qué más... Qué basura. Joder. Quiero combinarlos con el Saber Maze. Pero no puedo. La Light Crossbow. La puedo convertir en un Saber Maze. Ay, madre. Con un Champkak sería un Battle Axe. Que es una mierda. Con el Samshir sería una Cimitarra. Es una bajada importante. Con el Basilar sería un Zinke de A. Con el Grieber. Un Saber Maze. Bajada brutal. Con el Buloba. Un Tabarzin. Bajada brutal. Con el Valbriggan. Una Large Crescent. Que es una bajada brutal también. Qué mal. La putada es que las... Muchas de estas... Aunque las hemos ido combinando bien. Algunas se han quedado en categorías. De las que es difícil salir. Sin armas de su misma clase. Y no estamos obteniendo armas de su misma clase. Entonces si las he intentado combinar. Con armas de clases diferentes. Se nos hacen cosas peores. Lo que sí que puedo hacer es empezar a combinar estas cosas entre sí. E intentar sacar así algo chulo. Pero... Tampoco te creas que vamos a tener tantas opciones. El Chamkak con la Buloba, por ejemplo. El Chamkak este es inalterable, tío. La Grieber. Un All Pike. No está mal como lanza. Pero es peor que estas dos categóricamente hablando. Esto ya lo había visto. Esto es un Mjolnir también. Y con la Grieber. Es otro Mjolnir. Con el Chamkak. Es un Samani que está. Con la Corchesca. Es un Aratz Crescent. Es una Arajada. Con el Samshir. Es otro Valbrigand. O sea que no ganamos nada. Solo perdemos un Samshir. Bueno. Pues no me voy a quebrar mucho la cabeza. Lo que voy a hacer es guardarlo todo en el... En el Container. Y en algún otro momento. Entonces ya sí que me preocuparé de ello. El Tilt Glove. A ver si lo puedo mejorar. Vale. Perfecto. Pasamos aquí el Glove de Agane. Que es justo superior al Plate Glove. Perfecto. Esto era lo que pensaba conseguir. Perdemos afinidad. Pero bueno. Hostia. Lo que perdemos aquí. De todos modos. A ver si puedo mejorar un poquito el Plate Glove primero. No. No tengo. Los demás. Podría combinarlo con este. Pero es de plata. Me lo voy a guardar entonces. Si lo combino. Creo que Agane con Plata da Damasco. Que es el material definitivo. Digamos. Me lo voy a guardar. Porque precisamente estaba dispuesto a perder afinidades. Porque lo que más me importa de la armadura son los stats finales. Pero si los parto por la mitad. Me deja de valer la pena. Así que nada. Voy a guardarlo todo. Vale chicos. Y luego guardaré la partida. No os aburro más con toda esa historia. Me despido de vosotros por ahora. Espero que lo hayáis pasado bien. Decidme a donde queréis que vaya en la siguiente. Ya visteis en el capítulo anterior las demás cosas que tenemos abiertas en el mapa. Vale. Podría montar el Chris este. Da igual. Todo al contenedor. Y nos vemos en el próximo episodio. De Bargant Story. Hasta entonces amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video.